Cada vez que me enojo contigo Siento más, más cigarras de verte Siento en mi alma inquietante un vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otra Te he querido borrarse mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo con ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes caer en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Que te ame la vida a cinta profundo Bendita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando me miras? ¿Por qué te ocultas mi vida así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? ¿Y haberte amado lo más haciendo Por debajo de los árboles? Con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante, chiquitita Ya no lloré Pero hay que suerte y que bonito es el amor Salí de México a la sol Llegué a querer pero a tomar A una cantina Me tomé una copa En la tienda En la tienda De la esquina Pero hay que chulo Y que bonito es el amor ¿Por qué es el amor